¿Qué es la herramienta de la biblioteca del Congreso Nacional? ¿Qué es la herramienta de la biblioteca del Congreso Nacional? Nos inspiraron, surgieron de los propios funcionarios y su objetivo justamente era relevar la función pública y, en segundo lugar, nuestro rol también como ciudadanos, que se generaron después, por supuesto, de octubre de 2019, cuando nosotros quisimos poner a disposición de una futura convención nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestros conocimientos en apoyo del futuro proceso constituyente. ¿Cómo desarrollamos esto? Estos proyectos que son el Comparador de Constituciones del Mundo y Cabildos 2016 se generaron, como decía, a partir del conocimiento, base de datos que nosotros teníamos, agregamos traducciones con el apoyo de alianzas que generamos con organizaciones como el Constitute Project y la Fundación Max Planck de Alemania. Y así también en el proceso hemos ido sumando otros apoyos, como los académicos de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, que nos han ido permitiendo perfeccionarlo. Y seguimos en ese proceso. Estos proyectos, si bien están, por supuesto, listos para usar, seguimos mejorándolos continuamente, porque queremos que sigan siendo un apoyo más allá de esta convención y también como una herramienta de educación cívica. La siguiente, por favor. Primero, ¿qué es el Comparador de Constituciones del Mundo? Es una herramienta web que reúne 194 textos constitucionales del mundo, están en castellano y esta es una novedad, porque si bien nosotros usamos la base, cosa como base, la versión en español que tiene el Constitute Project, era muy breve, tenía solo 50 y algo constituciones que ellos habían traducido. Y nosotros las aumentamos gracias al apoyo del Max Planck, pero además implementamos a través de inteligencia artificial la traducción automática que permitiera a todos ingresar. Por eso, muchas veces no va a ser exacto, preciso, todo lo que quisiéramos, pero permiten tener una noción ya de los contenidos de cada texto que se esté buscando. Son más de 324 materias constitucionales organizadas a través de una ontología que es la misma que usa el Constitute Project y que informa ambos proyectos. Y además le quisimos agregar indicadores de contexto. Es decir, respecto a determinados temas, ustedes también podrán observar, que estamos en proceso también de visualizarlos gráficamente, información surgida de bases de datos internacionales, el Banco Mundial, todas las organizaciones de Naciones Unidas, etc., que se refieren en base a estadísticas, variables, que acompañan un determinado concepto constitucional para darle un sentido a veces más de realidad, ¿no es cierto?, que no es el comparador. No es comparado de constituciones chilenas, solo está la de 1980. No es una fuente original, nosotros siempre acompañamos, para quien tiene una duda o quiere confirmar, la fuente donde se pueden ir en el país que corresponde. No, no contiene información de análisis constitucional, nosotros no agregamos papers, no tienen documentos, digamos, de análisis, sino que la idea es que cada uno busque lo que necesita sin, digamos, sin una conducción por parte nuestra. Y no hacemos evaluaciones, esto es lo que hay, esto es lo que existe. Después, el siguiente, por favor. ¿Y qué se puede hacer con el comparador? Se pueden navegar las materias constitucionales por los países, se pueden ver en un mapa, cada texto se puede observar en un mapa donde está ese tema o esa materia contenida en un texto de un país determinado, va a aparecer todas en un mapa. Entonces, va a ser fácilmente visibilizar la presencia de ese tema en el espectro mundial. Se pueden compartir, se pueden guardar, se pueden mandar a través de redes sociales, se puede citar, está todo facilitado. Y además, se puede contextualizar gracias a los indicadores que les mencioné. ¿Cómo se busca en el comparador? Tiene tres sistemas de búsqueda que se los voy a mostrar a continuación. Se puede hacer a través de un selector, es decir, donde se va a dar un menú, un ingreso a la palabra y muestra el menú que le ofrece el comparador a través de esta ontología o de esta organización de temas. Atrás de una rueda, para quienes, como ustedes que ya están más informados sobre los contenidos típicos de una constitución, bueno, ahí están todos organizados en un esquema general. Os y nosotros, esta también es una novedad que no lo tiene el Constitut, le agregamos búsqueda de texto libre, tanto simple como avanzado. Porque hay temas, por ejemplo, que no están organizados dentro de esta ontología, porque esta ontología ya tiene 15 años y que estamos trabajando con el Constitut para ampliarla gracias al trabajo de esta convención. Y hay temas que no se podían encontrar. Por ejemplo, como les voy a mostrar, el tema de animales. No hay un concepto de los animales o de derechos de la naturaleza por sí mismo. Entonces, eso se puede buscar a través del texto libre, pero no van a poder llegar al mapa. Esa es la única diferencia. ¿Y qué ejemplo? Nosotros miramos cuáles eran los temas de esta comisión y elegimos estos temas que estamos... ¡Ay, me faltó subraya de transparencia pública! Pero elegimos estos porque eran indicativos, digamos, de las búsquedas. No por un tema del tema en sí, sino porque nos permitían ilustrar la manera de buscar. Entonces, si yo ingreso y se los vamos a mostrar en la página web propiamente tal, si yo busco organización del Estado, voy a un primer selector que está al inicio. La página, en todo caso, es www.bcn.cl slash comparador. Es muy fácil. Y ahí entrega este primer sistema de búsqueda, que es a través de este selector grandote que está ahí, y me va a meterse nada a desplegar. Entonces, yo comienzo a ingresar organización y me va a entregar organización territorial del Estado con todos sus contenidos posibles. Y después, pinchando, lleva directamente al tercer concepto. Por ejemplo, gobierno municipal. Siguiente, por favor. El siguiente es la rueda. En la rueda yo nuevamente voy ingresando, quiero buscar sistema electoral o elecciones, y me va a mostrar que estas son las opciones que yo puedo elegir. Y al ingresar a cualquiera de estos, por ejemplo, en elecciones, si quiero buscar, por ejemplo, no sé, votos secretos, distritos electorales. Siguiente, por favor. Me voy a llevar, aprieto aquí en materia por niveles, que está en el medio, ya abajo del selector. Siguiente, por favor. Y aquí me muestra la rueda. Se fijan, un primer tema general. Y voy a elecciones, donde me encuentro con todo esto, todo esto parte del menú. Siguiente, por favor. Me lleva a la segunda etapa, y ahí veo, por ejemplo, yo quiero revisar normas y procedimientos electorales. Vuelvo a apretar en esa sección. Siguiente, por favor. Y voy a llegar a distritos electorales, y donde me los define, y me permite llegar finalmente a este mapa. Por lo tanto, yo miro el mapa, y ahí están todos los países que serían, está chiquitito ahí, pero 50 y algo, y se parece, países que sí contienen en el mundo, 55 países que sí contienen temas de sistema electoral en sus constituciones, y Chile siempre está marcado, como ustedes ven a la derecha, con un clip, siempre está marcado por defecto, si es que, por supuesto, el tema está incluido en la constitución chilena. Y se pueden seleccionar. Siguiente, por favor. Aquí, una vez que ingreso directamente al mapa, ya puedo ver, por ejemplo, todos los países y sus textos. Ahí están los textos de cada país, donde a la izquierda, ustedes ven, hay, ¿cómo se llaman? Filtros. Filtros, gracias. Filtros, donde, por ejemplo, tenemos filtros OCDE, filtros Mercosur, filtros hispanoparlantes, o bien por continente. Abajo se pueden seleccionar las constituciones más nuevas, las más antiguas, de acuerdo a su preferencia, un país en particular, de acuerdo al selector que está en primer lugar. Siguiente, por favor. Y si yo no encuentro en esta ontología, en este orden de materia, ¿qué hago? Bueno, dice, no encontró lo que buscaba, intente busque avanzada, como ocurre con seguridad pública, que no está como un concepto independiente. Y siguiente. Y aquí me va a entregar un listado, porque va a buscar por cada palabra en que en el texto constitucional dice seguridad pública. Se fijan y tiene ahí un listado de cientos y tantas constituciones, donde siguen avanzando hacia abajo están todos los textos. También están, por supuesto, a la izquierda, los selectores, o sea, los filtros. Siguiente, por favor. Pero es ciudad más de seguridad pública. Siguiente. ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Puedo, a la izquierda, hay otro monito ahí que ven del selector, puedo agregar, esta es la búsqueda ya avanzada dentro del texto libre. Siguiente, por favor. Y puedo ahí ingresar. Por ejemplo, yo puse transparencia pública con rendición. Entonces, el algoritmo, digamos, lo que va a buscar son cada vez que yo busco transparencia pública, cuando está más cerca de rendición. Y ahí reorganiza nuevamente los países. Siguiente, por favor, Rodrigo. Gracias. Nuevamente tenemos, y yo puedo organizar al costado, si puse hispanoparlantes, me va a poner la constitución de Ecuador en primer lugar. Y, ¿qué es lo más interesante también que tenemos? Tenemos una conexión también con esto, con Cabildo 2016. Siguiente. Y, ¿cómo? Abajo dice, ¿quiere saber qué se dijo en los Cabildos 2016 sobre gobierno municipal? E inmediatamente se ingresa ahí y me va a llevar al mismo tema, porque utiliza casi la misma ontología, a Cabildos. Así es que ambas herramientas están conectadas. Y eso facilita pasar de una a otra según el interés del usuario. Aquí dejo a mi compañero Carlos Medel. Buenos días. Como Cristín decía, la idea de estos dos sitios es que es generar, construir un gesto en el fondo. El comparador de constituciones muestra lo extranjero, lo que es extraño a Chile, mientras el Cabildo 2016 muestra lo que es lo propio, que es lo nuestro. Y por eso para nosotros era relevante hacer ese vínculo de los mismos temas. Primero mostrar cómo son las legislaciones extranjeras, a las constituciones extranjeras al respecto, pero después volver a qué es lo que dicen las chilenas y los chilenos. Y sistematizamos la etapa participativa de los Cabildos 2016. Esta exposición es bastante breve, así que no voy a detenerme mucho en la metodología de esas cosas. Simplemente voy a señalar los grandes números, que fueron más de 127.000 participantes en total, más de 9.000 encuentros en total, sobre todo más de 8.000 encuentros locales octoconvocados, ese es el gran número de esos. Y finalmente tenemos una base de datos que probablemente sea la más grande en castellano de este tipo, que tiene más de 4 millones de palabras. Ahora, ¿qué información entregan los Cabildos del 2016? Toda la información está estructurada según los derechos, los deberes, los valores y las instituciones. Esas cuatro fueron las preguntas que los cabildenses en ese tiempo respondieron. Y las preguntas eran bien sencillas, ¿qué derecho debería estar considerado en la próxima Constitución? Y los cabildenses respondían. Y por último, ¿cuál era el nivel de acuerdo? Si en el cabildo, en el diálogo, en el debate que realizaban en los ELAS, si es que llegaban a un acuerdo unánime, si llegaban a un acuerdo parcial, que es un acuerdo mayoritario, o incluso si llegaban a un desacuerdo. También el sitio los registra. Finalmente, en la cartilla que tenían que llenar, por ejemplo, los derechos, salían muchos derechos ya puestos en el formulario, por decirlo así. Pero al final de esa cartilla, había una casilla que era otro especifique. Es decir, los cabildenses y las cabildenses, ahí agregaron qué conceptos no habían encontrado en la estructura metodológica que se les había propuesto. Nosotros, para hacerlo breve, utilizando inteligencia artificial, recodificamos todos esos otros, porque era mucha información y por lo tanto era importante para la base de datos, y los catalogamos como conceptos ciudadanos, que ya se los voy a mostrar. Para el efecto de esta comisión, voy a empezar mostrándoles los conceptos ciudadanos, porque me interesa que vean que, la verdad, el más importante de todo en términos de cantidad, es un tema que tiene relación con esta comisión y que es el voto obligatorio. O sea, ese fue un tema que emergió desde uno de todos estos temas, o sea, son muchos los conceptos ciudadanos, pero quizá el más importante en términos numéricos, que emergió desde abajo, por decirlo así, desde la ciudadanía misma. Acá, esta rueda, la búsqueda es más o menos lo mismo que decía Cristín con respecto al comparador. Acá ustedes tienen el selector y acá tienen la rueda. Como lo estoy haciendo breve, me voy a ir directamente al tema que yo creo que a ustedes más les va a interesar, y que son las instituciones. En la parte de instituciones, los cabildos recogen la manera cómo se va a administrar el Estado, cuáles son los equilibrios políticos entre Congreso, Ejecutivo, etc., qué poderes se les va a dar a las regiones, etc. Y como ustedes pueden ver acá, el concepto, la institución más importante, y por lejos, son herramientas de democracia directa, según los cabildenses. Plebiscitos, referendos y consultas. El segundo concepto más importante, el Congreso y Parlamento, que es bien interesante, porque, bueno, todos sabemos que el Congreso, su nivel de legitimidad no son muy altos actualmente, sin embargo, los cabildenses de todas formas lo consideraron como algo muy importante. Ahora también, como vamos a ver luego, hay que ver de qué tipo de Congreso o Parlamento se refirieron los cabildenses en el 2016. No es exactamente igual al que existe ahora. El Defensor del Pueblo, también era una institución muy importante, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, y, bueno, acá viene el Gobierno local. Pero lo que quiero, antes de pasar a la siguiente, está la Contraloría, que la Presidencia de la República, como ustedes ven acá, no tiene tanta relevancia, sino que pareciera que los cabildenses nos dicen de que las herramientas de democracia directa fueran las más importantes. Ahora ustedes pinchan en cualquiera de estas, por ejemplo, yo voy a pinchar en plebiscitos, y llegamos a la página de resultados. Esta página de resultados muestra cada uno de los fundamentos, en este caso son 8.061 fundamentos. Aquí ustedes, hacia abajo, los pueden ir leyendo y los pueden leer absolutamente todos. Acá abajo pueden seguir, no infinitamente, pero la verdad que son muchos. Acá también pueden seleccionar por regiones y por distritos. O sea, toda esta información es territorial, 100% territorial. Nosotros, en el fundamento, lo único que nosotros hicimos fue poner en las comillas, están textuales cada uno de esos. Acá abajo está el link que lleva los archivos originales, y están incluso cuando se sacaron la foto, anonimizado porque es información privada, pero de verdad esta base de datos es, la trazabilidad es de 100%. Está ahí, bueno, la fecha, si fue un encuentro local, en qué lugar, la dirección. Acá ustedes, nosotros sabíamos que ustedes iban a ser electos por distrito, así que le pusimos también un buscador distrital y que nos muestra, por ejemplo, yo ahora elegí el distrito 10 y nos muestra cuál fue la cantidad de menciones por cada distrito. También, como yo les había dicho, ah, no, no les dije, pero se los digo ahora, también tiene, hay dos bases de datos más pequeñas, pero que son bien interesantes, que son, una son de los pueblos originarios, que son alrededor de 140 cabildos autoconvocados, que no cumplen con los requisitos de la 169 de la OIT, pero sí son bastante interesantes de analizar. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en plebiscito, referéndum y referéndum y consulta, los pueblos originarios, cómo se distribuyen. Bueno, los pueblos originarios, más o menos, siguen el patrón de que hay bastante en el norte y bastante en el, un poco en el sur. Bueno, y la otra submuestra, por decirlo así, son los cabildos en el extranjero. También, también fue posible que chilenas, chilenos en el extranjero también participaran de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, hay 15 en Gran Bretaña. Yo, todo esto se pincha, todo esto, por favor, los niveles de acuerdo también se filtra por nivel de acuerdo. Todo esto es súper interactivo. Yo no voy a apretar todos los botones porque estoy rápido. Por ejemplo, acá, yo apreté acá en Gran Bretaña y el primero es de la Universidad de Inburgo, el segundo es de Bristol, pero claro, me puedo ir a Francia, qué sé yo. Y, por ejemplo, esta, bueno, no dice la ciudad donde fue, pero París, etcétera. Eso. Ahora ustedes dirán, bueno, sí, perfecto, pero leer 8.000 fundamentos como que es mucho trabajo y es casi inhumano tener que leer una lista de 8.000 fundamentos sobre un tema y nosotros ahora estamos trabajando en hacer visualizaciones que, por ejemplo, esta, que es una nube de palabras, de todas las palabras que se ocuparon, que los cabildes se ocuparon en los plebiscitos, los referéndums, estas son las más importantes. Entonces, por ejemplo, bueno, participación ciudadana, claramente, bueno, reforma constitucional. y si a ustedes les interesa algún, por ejemplo, soberanía popular, supongamos que a ustedes les interesa el concepto de soberanía popular y cuáles fueron los fundamentos que se esgrimieron en ese momento, ustedes pinchan ahí, esta página de resultados se refrescó y solo muestra los fundamentos que contienen el concepto de soberanía popular, así ustedes pueden estudiar ese concepto según cómo se refirieron los cabildenses del 2016. Finalmente, para no hacerlo tan aburrido, aquí, en cada fundamento, incorporamos estas palabras que están en azul, son palabras que nosotros identificamos que eran conceptos que también estaban incluidos en el diccionario constitucional chileno. Nos tomamos contacto con los autores del diccionario, ellos estuvieron felices de colaborar en este proyecto y, por ejemplo, si usted, cada uno pincha uno de estos, aparece por el lado ciudadanía, yo acabo de pinchar ciudadanía, aparece el concepto de ciudadanía, cómo lo describe el diccionario constitucional chileno y abajo está la cita con el número de páginas y cómo corresponde. Entonces, después de eso, después de este, entre comillas, momento de educación cívica, se cierra esa pestaña y se sigue navegando y, bueno, eso se puede hacer todas las veces que ustedes quieran. En asamblea constituyente se puede ver la definición que el diccionario ocupa poder constituyente, no asamblea, pero ahí está la definición y en todos los casos es lo mismo. Eso, bueno, acá como les digo, se puede filtrar por nivel de acuerdo, todas estas cosas son pinchables, son interactivas, igual que el mapa también de Chile se puede navegar, etcétera. Eso, muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias, Cristín y Carlos por la exposición y también por el trabajo porque efectivamente yo he ocupado el comparador y es muy útil para lo que estamos realizando, así que muchas gracias por traernos esta exposición a la comisión número uno. Ahora corresponde abrir un tiempo para preguntas, dudas o comentario que pudieran tener los convencionales, así que queda abierta la palabra para quien desea formular alguna consulta o comentario. Bárbara. Gracias, yo más que preguntas quería agradecerles no solo por la presentación por introducirlos sino por haber desarrollado esto a la biblioteca porque en realidad es un insumo que sirve mucho, es muy claro la posibilidad, de hecho, es mucho más claro que otros buscadores y la posibilidad también de poder compartir rápidamente de tener todas las normas puestas dispuestas en la pantalla para poder verlas rápidamente. Realmente para mí ha sido muy útil y les quería aprovechar de agradecer personalmente y también por parte de mi equipo que también ha utilizado este buscador. No conocía la parte de los cabildos, me parece que eso es un insumo tremendamente valioso y de hecho recuerdo que esos insumos que en algún momento estuvieron dispuestos en una página web con el gobierno del presidente Sebastián Piñera esa página se bajó y fue muy difícil poder encontrar de nuevo acceso a esos insumos así que que hayan sido rescatados y archivados y utilizados además sistematizados para poder buscar esa información también es algo que creo que es muy destacable así que muchísimas gracias. gracias gracias Bárbara queda abierta la palabra para comentarios Patricia no yo tal como Bárbara quiero sumarme a las felicitaciones para todo el equipo de la biblioteca que hizo posible este trabajo la verdad es que yo ya lo conocía porque nos hicieron la presentación en la Comisión de Comunicaciones así que solo felicitarlos porque efectivamente es una herramienta de trabajo para nosotros muy valiosa eso es todo gracias gracias Patricia Ricardo yo creo que hoy día tenemos unanimidad porque también me quería sumar a los agradecimientos es realmente increíble la cantidad de material que está contenido ahí y esto es un material para nosotros y para para mucho más más adelante lo segundo también agradecerles porque parte de nuestros reglamentos considera el material que ustedes tienen ahí como decía Bárbara ha sido muy difícil acceder a la sistematización del proceso participativo que se realizó en el periodo de la Presidenta Bachelet y nosotros en el reglamento de participación popular lo tenemos incorporado como utilizar los insumos y todos los insumos están ahí de los encuentros locales autoconvocados de los cabildos provinciales de los cabildos regionales y eso además de una base de datos histórica es una herramienta muy útil para nosotros más considerando que también está en los distritos yo en particular utilicé ese material para la en el periodo de campaña pero está individualizado en cada uno de los distritos que nos representa a nosotros así que agradecerles nuevamente por el tremendo trabajo y la tremenda herramienta y seguro la vamos a utilizar muchas gracias Fuad tiene la palabra obviamente me sumo al agradecimiento no solo del buscador sino que también de los cabildos y en general de todo el soporte que ha dado la biblioteca al trabajo digamos de la convención me consta que desde antes de la instalación de la convención ya estaban preocupados de cómo colaborar y cómo además poner a disposición de la convención el tremendo trabajo que hacen de apoyo a la función legislativa que yo creo que es bastante poco valorada pero realmente creo que es un lujo para nuestro país el tener una biblioteca del congreso como la que tenemos y yo entiendo que también ustedes van a hacer un trabajo de tal manera de que gran parte de las discusiones las actas todo lo que forma parte de esta discusión del proceso constituyente también no es cierto pues que en un en un registro y que pueda estar después a disposición de la página web para que se pueda buscar por así decirlo la historia fidedigna del establecimiento de las normas constitucionales que yo creo que efectivamente un tremendo aporte también y solo preguntarle si es que efectivamente el apoyo más también es directo porque quizás en algún momento nosotros más allá del buscador de las herramientas tecnológicas vamos a necesitar algún tipo de insumo como ocurre en el congreso en que se pide informe a la biblioteca yo no sé si eso lo van a hacer a través de la secretaría técnica de la convención se puede hacer directamente porque en muchos casos no es cierto cuando hay ciertas dudas se quiere tener un informe por así decir un doble clic un zoom a un tema determinado en las comisiones del congreso se pide un informe de la biblioteca que son realmente de muy buen nivel y muy objetivos ¿ya? y tienen por tanto una enorme autoridad digamos sobre informe yo no sé si efectivamente ese tipo de apoyo cuando ya estemos discutiendo las iniciativas de norma lo vamos a tener ya sea directamente por la biblioteca o a través de la secretaría técnica donde también ustedes yo sé que están apoyando muchas gracias coordinadores muchas gracias convencional quería agregar que efectivamente aquí están presentes tanto porque la biblioteca tiene un convenio con la convención nosotros ya estamos prestando servicios lo estamos haciendo a través que están presentes aquí Guillermo Fernández y Virginia Loazó que son funcionarios de la biblioteca que están trabajando en comisión de servicios para la secretaría técnica y también está presenta acá la jefatura Guido de la asesoría técnica y nosotros ya estamos efectuando ese tipo de ya estamos entregando ese tipo de insumos a otras comisiones así es que idealmente es conducirlo a través de la secretaría técnica acá está Guillermo y Virginia de hecho Virginia también fue parte de ambas herramientas así que también tiene mucho manejo de la generación de lo que se puede hacer pero en general esas solicitudes que usted está mencionando sí se están haciendo así es que yo aquí dejo a mis compañeros por si quieren agregar algo más Muchas gracias vamos a darle un minuto la palabra a Guillermo luego tiene la palabra pedida a Fernando y después le entregamos la palabra de nuevo para algunas palabras de cierre Guillermo Sí, gracias coordinación y como señal como señal Chahín efectivamente nos trasladamos ¿Te puedes poner un poquitito más cerca Guillermo? Nos trasladamos del equipo de asesorías parlamentarias en comisión de servicios somos cuatro personas más dos personas del Instituto de Derecho Humano que también llegaron a la Comisión de Servicios y una compañera del Ministerio de Justicia entonces la Secretaría Técnica somos siete personas y la convención tiene un convenio con la biblioteca en aquellas materias que la Secretaría Técnica no tengamos la posibilidad de contestar nosotros mismos una demanda de esta comisión o cualquiera otra vamos a hacer curso a la biblioteca del Congreso hay una cosa que no es la idea agregar burocracia sino que lo importante es centralizar la información es por eso que las comisiones se dirigen al Secretario Técnico Rodrigo Bermúdez y Rodrigo es quien evacúa la información a la biblioteca y la biblioteca entrega el documento a Rodrigo y Rodrigo a la comisión insisto no es la idea burocratizar el sistema sino que poder tener un control de qué información se está entregando Muchas gracias Guillermo agradecer el trabajo y el apoyo que nos has estado prestando no sé Rodrigo si tienes algo para complementar No, solo sumarme las palabras de los miembros de la comisión y de la coordinación para agradecer la presentación que ha hecho la biblioteca del Congreso Nacional yo al igual diputado probablemente nosotros como funcionarios del Senado conocemos la calidad del trabajo que avisa la biblioteca del Congreso Nacional dispuesto para ustedes Muchas gracias Rodrigo tiene la palabra Fernando Yo solo esto es como por exceso pero yo solamente quiero sumarme a los agradecimientos y al reconocimiento al enorme trabajo que han hecho desde la biblioteca del Congreso y decir que una de las cosas que esta comisión tendrá que en su momento discutir será las bases constitucionales de un servicio civil que tenga lealtad al Estado y no a los gobiernos de turno y creo que ver cómo eso puede ser posible es una buena noticia Gracias Muchas gracias Fernando le entregamos entonces la palabra para que nos puedan compartir sus palabras de cierre No, yo simplemente quiero agradecerle todas sus palabras yo solamente quiero decir algo muy breve que nosotros empezamos con estos proyectos cuando estaba en pleno estallido social y cuando vimos que la representación política en Chile estaba en el suelo y que desde nuestro rol de funcionario público del Congreso Nacional que era una de las instituciones que estaba en el suelo dijimos bueno ¿qué podemos hacer? y empezamos y empezamos a trabajar en estos dos sitios tuvimos el apoyo de la institución y la verdad es que fue bien bonito estamos contentos de poder presentar ahora los resultados fue un trabajo difícil por la pandemia aprender a trabajar en teletrabajo y todas esas cosas pero estamos muy contentos de haber llegado a un apuesto por decirlo así y esperamos que les sean útiles y si necesitan capacitaciones más específicas o por favor ustedes nosotros felices nosotros la verdad que hicimos estos sitios pensando con un ojo en la convención y con el otro ojo en la ciudadanía porque estos dos sitios son totalmente públicos y están dirigidos a la ciudadanía también eso muchas gracias muchas gracias por la presentación y por compartir hoy día con nosotros